Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir conexión desde Xiaomi 14 Ultra. Abrimos los ajustes y luego tenemos que pulsar aquí punto de acceso portátil. Aquí vamos a tener su nombre y si queremos empezar este proceso simplemente marcamos aquí esta opción. Tras eso será posible compartir su código QR para que otros dispositivos se puedan conectar. Aquí podemos configurar nuestro hotspot. Desde aquí será posible editar el nombre de la red, ver la contraseña y también editarla. Si queremos, aquí también podemos añadir un límite de datos. Y aquí la última opción será gestionar los dispositivos. Podemos añadir un límite de dispositivos y también podemos añadir unos a la lista negra. Y bueno, si queremos terminar, desmarcamos aquí esta opción. Y también vamos a echar un vistazo si es posible compartir la conexión desde el centro del control. Para esto deslizamos el dedo y si no podemos ver su icono en la lista del acceso rápido, tenemos que editar los mosaicos. Tras eso podemos buscarlo en la lista. Aquí tenemos punto de acceso, pues lo pulsamos una vez para añadirlo a la lista y luego confirmamos aquí con este botón. Y bueno, tras eso será posible gastar de esta opción desde aquí de manera más rápida. Y lo activamos y desactivamos en un clic. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.